La acción policial se realizó en el barrio Albergue de la ciudad de Buga, gracias a la información suministrada por integrantes de la red participación cívica. En las últimas horas, gracias a la red participación cívica y mediante el plan candado del municipio de Buga, se logra la captura de cuatro sujetos, dentro de los cuales de ellos una mujer. Estos sujetos estaban cometiendo hurto a residencia y uno de ellos tenía orden de captura por el delito de homicidio en contra de la señora Adelaida Ayora Barrientos, hechos ocurridos en la ciudad de Medellín para el mes de diciembre del 2016. Los capturados presentaban antecedentes judiciales. Estos delincuentes le figuran anotaciones judiciales en las ciudades de Manizales. Medellín y Cali por los delitos de hurto, tráfico, fabricación y portes superfacientes y armas de fuego y municiones. Estos delincuentes procedían de la ciudad de Cali. Los capturados se encuentran con detención preventiva en establecimientos de reclusión.